Hola, me llamo Ima, soy de Primero Life, o concretamente Primero C. La razón por la que os hablo de este libro, Harry Potter, es porque me gusta mogollón, tiene muchas curiosidades y se esconden muchas ideas en el interior. Me refiero a que, por ejemplo, cuando Harry y sus mejores amigos fueron a una escuela para aprender y practicar todo tipo de magia, entonces pasaron unos días y apareció un mogo que quería destruir esa escuela. Y Harry luchó contra él por sus amigos y por sus enemigos. Es algo super flipante, yo no lo haría. Pero a mí este libro me gusta mucho, así que lo recomiendo a todo el mundo. Aunque parezca que da miedo y tal, pues eso pensé yo hace mucho tiempo. Pero cuando acudí a una biblioteca y pregunté por ello, me lo recomendaron. Y ahora tengo todos sus libros leídos y todas sus películas vistas. Aunque las películas cambian algunas cosas, yo recomiendo más leerlo, porque así saben la historia tal como es. A mí me gusta mucho la lectura y el aprendizaje. Aunque me digan que eso no sirva para nada, pues yo voy a seguir haciendo lo que me gusta. Y además, cuanta más imagen hacer, más divertido sea.